En este video vamos a hacer escondidas extremas en cajas de cartón ¡Con todos mis amigos! Esta es la parte 2 Con nuevos amigos, más cajas y nuevos retos Con Lemon Toon, Evo, Máximo Abelardo, Flores y Medeby Gepany ¡Aplausos! Mis amigos tienen 30 segundos para esconderse en cualquiera de estas cajas En cada intento voy a usar esta ruleta para ver que objeto vamos a usar para encontrar a mis amigos El ganador de este video se va a llevar unos airpods completamente nuevos Así que es poderse encerra así ya Estamos a punto de llegar a 2 millones de suscriptores Entonces si no está suscrito, ¡pícale! Empiezan las escondidas extremas en cajas de cartón Y empiezan en 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Borran! ¡Ay, güey! ¡Dos, tres! Ah, está bien a gusto, está mejor que mi casa ¡19, 20! Ok, ok Estoy bien inteligente, me quiero la primera casa Muy silencioso No se ve ¡Dios! Ojalá y no me vea Huele como a... ¡Callado! Huele como a Popó, ¿eh? ¡Amigos! Todo está muy callado Todo se ve muy bien, Scott ¿Bernibén? Eh... Se me hace que... ¡Ey! ¿Crees que hay alguien ahí, güey? Creo que ya sé más o menos donde hay ciertas personas Vamos a girar la ruleta ¿Primer intento de ruleta? Sobrevivimos Primer intento que voy a hacer con... ¡Sandía! Va a aventar una sandía Encontré esta sandía que me costó 300 pesos Pesa 16 kilos Y vamos a tirarlo ¡Ey! ¡Ey! ¡No te muevas! ¡Tramposa! Esa caja se está moviendo, a ver Esa caja estaba allá, a ver, ¿no? ¿Quién sabe? ¡Ey, ey! Está muy rara esta caja, ¿eh? Las cajas están muy hiperactivas hoy, ¿eh? Te pego con Monterrey ¡Ah! Vamos a entrar a esta sandía gigante A ver a quién encontramos ¿Va a tirar una sandía? Pues yo creo que hay alguien aquí, ¿no? ¡Uy! Parece un saundado Se me hace que está laguna, a ver, ni se me hace que aquí está ave ¡A ver! ¡Uno! ¡Sandía gigante! ¡En 3, 2, 1! ¡Ah! ¡No! ¡No! Se salvaron Esa caja de la sandía, pues, ¿eh? Especialmente esa caja de allá No encontramos a nadie en este intento Se salvaron Y el segundo intento es... ¡Cambio! Amigos, cuando diga 3, tienen 15 segundos para cambiarse de caja Ok, ahorita nos vamos a cambiar de juego ¡Listo! ¡3, 2, 1! Empezaron antes de ahora 5, 4, 3, 2, 1 ¡Escándense! ¡Tiempo! Como que... Como que no saben esconderse en este video, ¿eh? ¡Emi! 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 ¡Emi, estás bien! ¡Emi, te doy chance de que te escondas en otra caja porque hace que hayas tú épica! ¡Repetición! ¡Emi! ¡Emi, te doy chance de que te escondas en otra caja! ¡Cámar espía! ¡Hay mucha... ¡Uff! ¿Quién sabe? En este video se escondieron muy bien, ¿eh? ¡Qué pedo como en tranca! Hagamos una pausa para que se escondan bien estos güeyes Vamos a soltar a Thor ¡Thor! ¡Hola! Él es Thor, mi perro rottweiler rabioso de 100 kilogramos ¿Qué caja escogemos, Berni? ¡Ven, Thor! ¡Ven para acá, Thor! Escúchame bien, Linguini Voy a levantar esa caja ahí detrás La vas a atacar con toda tu furia, ¿ok? Recuerda que eres un rottweiler rabioso Sí, ya sé, mi amor, gordito En 3, 2, 1 ¡Ataca, Linguini! ¡Hola! ¡Ata, Linguini! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Une! 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 ¡Para! ¡Por favor, güey! ¡Por favor! ¡Bienvenido al equipo de búsqueda! Flores, no, ven, flores No, flores No manches, perdió flores Estabas llorando Estás sudando de los ojos Estoy sudando de todos lados Se escuchó algo raro ahí adentro, ¿eh? Cuarto intento Vamos a ver qué usamos ahora ¡Ah! ¡Que hay un sillón! Vamos a agarrar un sillón de 100 kilos Y lo vamos a tirar en una de estas cajas Te van a tirar un sofá ¿Por qué? No tengo voz Mi novia Mi vida Yo estoy 99.9999999999.3% Que hay alguien aquí Huele como a frijol Estoy sudando, ya lo que está aquí Si hay alguien en esa caja Lo siento mucho Ricky está a punto de tener un sillón a la caja Quitando a mí Sillón en 3, 2, 1 ¿Hola? ¿Hola? No, Lemotons ¿En mí? Lemotons No hay nadie de buenas Quinto intento Tírala, Ricky Quinto intento es... Gritar Ok Gente que está escondida A las 3 tienen que gritar lo más fuerte posible No importa dónde estén 3, 2, 1 Creo que encontramos a alguien Sí, güey, está por acá Sí, está por acá Creo que hay alguien aquí Solo vamos a ver qué vamos a usar para encontrarlo Ven, ven, sígueme Muy bien Muy bien Lo que vamos a usar ahora es... ¡Dos Airpods! Aquí tengo dos Airpods La primera persona que salga se puede quedar con uno de estos dos Airpods ¿Hola? Ok, hemos salido muy rápido por los Airpods ¿Has perdido? Espero que te has quedado con los nuevos Airpods Realmente ganaste algo Ganaste Y bienvenido al equipo de búsqueda Quedan unos Airpods más El primero que salga se los queda No, Flores, tú ya perdiste Ninguno de nosotros quiso los Airpods Entonces estos se los queda al ganador Yo no voy por los Airpods Yo voy a ganar Siguiente intento Listo ¡Safari! Equipo de investigación Omega 360 La Morsini Tenemos estos tres animales Vamos a agarrarlos Y los tres vamos a aventar los animales en la caja Que pensemos que haya alguien, ¿ok? ¡Vámonos! Ey, cuidado porque la jirafa es medio rabiosa Ahí, a ver... ¡Lores! 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 Ya, yo le dije que era rabioso, güey ¿Estás bien? Yo estoy bien No, no, güey Güey, no, Flores Ya lo quiero Yo sé Ay, está caliente Luis Mario la jirafa es una pilla Yo agarro a Luis Mario Alguien aquí Alguien aquí Tal vez hay alguien ahí, ¿eh? Muy bien Ey, ¿sonó en esta o en esta? Deja que... ¡Hola! ¿Se movió? ¿Eso? Tengo miedo ¡Ataque! ¡Safari las tres! ¡Listos! ¡Una! ¡Dos! ¡Listos! ¡Oh! 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 No, ahí estaba la sandía, güey Cambiaron la sandía de esa caja a esa caja O sea, hay alguien acá O sea, hay alguien ahí Vamos a ver qué usamos para abrir esta caja, ¿eh? Y el siguiente intento Vamos a usar... ¡Yo, yo! ¡Vamos! No, no, Flores, no te confundas No, Chapulín, Flores Y no a toda tu familia Tenemos aquí recién un frasco lleno de Chapulines ¡Primo, José! Flores, no, no Flores Flores Flores, lo siento mucho ¡Ay, se acababa de casar! ¡Este va! A ver, me acabé de llamar Se llamaba yo ¿Y él? ¡No! ¡Es mi mamá! Vamos a levantar una caja Vamos a echar todos los Chapulines Y pues si grites porque hay alguien ¿Flores? No, Flores, ven acá ¿Se acabó bien o no? Como dijo mi abuelo La vida es dura Pero es más dura la verdura 50.000 likes Y revivimos a la familia de Flores de Chapus Esta es la que habíamos dicho, ¿no? Cada quien va a aventar un buen puñal de Chapulines 3, 2, 1 Es mi familia Bienvenida al equipo de investigación Eso significa que solo quedan dos concursantes más Máximo Abelardo y mi hermano Y solo quedamos Emi y yo Vayan comentando quién creen que vaya a ganar Quédense al final para ver quién se llega a los AirPods Gire la ruleta, mi amor Siguiente intento va a ser Ataque de sumo Cada quien se va a poner una almohada gigante en la panza Y a las 3 vamos a atacar una en la caja que escojamos, ¿ok? Así me veo yo de sumo Aquí está Nani de sumo Eo Sumo Flores Equipo sumo Choque en panza ¿Cuál puede estar? Hay que pensar Esto huele a otaku, ¿eh? No estaba esto ahí Esto estaba tirado ahorita Se me hace que está la buena Creo que viene por... Sumo ataque 3, 2, 1 Creo que murió Emi No, no hay nadie Checa Flores, checa Otra vez ¡No! Ya se nos están acabando las cajas Y los intentos Y todavía quedan dos Siguiente intento vamos a usar Termómetro Esta pistola de termómetro Súper precisa Dispara, mira Pero aparte toma la temperatura Vamos a ver cuál es la caja más caliente Y de seguro Ahí hay alguien Pues solo quedamos Aby y yo Hay algún mercello ¡Ey! Este está en... Ok, está en 35.3 Ok, vamos a hacer esta caja Este está en... 34.9 Este está en... 36 36 La pistola nos dice que esta es la caja más caliente Vamos a destruirla 3, 2, 1 ¡No! Aplausos para EO Tristemente no había nadie en esa caja Que acabé de pasar, no manches Siguiente intento es... ¡Castigo! Para este castigo cada quien va a agarrar una mini tirita de depilación Y me van a depilar al mismo tiempo Emi y Abe pueden salir Emi, anda Depilación para ti Toma, toma, toma Caliente sus banditas Rasía Todos me van a depilar al mismo tiempo Tengo mucho miedo Estoy muy peludo Vean mis piernas Hay que depilarle las pompis ¡No! ¿Y a ver qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Si no! ¡No! ¿Qué estoy haciendo, güey? ¡Ey! ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas llevan, güey? ¡Era una cada quien! ¡Era una cada quien! ¿Cuántas llevan? ¡Era una cada quien! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ya van seis! Y son cinco ¡Siete, ocho! ¡No! Y a las tres lo van a hacer todos al mismo tiempo ¡Tres, dos, uno! Pero ni por qué hago esto ¡Ese ha sido el peor dolor que he sentido en mi vida, güey! Te lo juro Vean eso ¡Dios! Tienen muy pocas cajas para esconderse Pero también quedan pocos intentos Vayan comentando ¿Quién creen que vaya a ganar? ¿Lemon Toon o Máximo Abelardo? Esta es la final ¡Escóndanse sus cajas! ¡Salchicha! ¿Alguien se va a convertir en salchicha, man? ¡Dani! Y los demás vamos a atacar una caja Con una salchicha y mucho amor ¡Tres, dos, uno! ¡Muy bien! Cuatro cajas Todos escondidos Yo digo que esta Esta Salchicha, man Dice que esta es la buena Huele a anime Huele a otaku ¡Lista! ¡Ataquen! ¡Oh, my God! No veo Dale No hubo nadie Esto ya está serio Vamos a perder ¡Mírala a ellos! Lluvia de pelotas de tenis Vamos a agarrar todos pelotas de tenis Y vamos a hacer una lluvia de pelotas de tenis A ver si hay alguien adentro ¿Cuál es esa? Sí, esa A las tres Lluvia de pelotas de esa caja, ¿ok? ¡Tres, dos, uno! ¡Ave! 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 ¡Todo bien! Creo que le rompimos algo Pero la lanzaste muy fuerte, güey La lanzaste muy fuerte ¡Bienvenido al grupo! ¡Ave! ¿Qué caca no vas a hacer una persona? Hay dos cajas Un intento Y un finalista Si nos equivocamos Emi gana Y gana los Airpods Aquí se define todo Coca-Cola De este lado tenemos Dos botellotas de Coca-Cola Vamos a agarrar mentos Agitarla Ponerla abajo una caca Y si sale Emi corriendo Es porque hemos ganado ¿Quién está? ¡Oh, oh, shit! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Es que esa no se ha movido Una vez en todo el video Esa se ve muy bien puesta Se me hace más sospechosa Sí, sí, es así ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! Razia, eso solo significa una cosa Que el Lemontons está ¡Parece más! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bien jugado Lemontons! Y eso significa ¡Bravo! Que también se llevan unos Airpods nuevos A casa esta felicidad El Lemontons ¡Uh! Se me quedó de nada, güey ¡Ah! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Eh! Bien hecho Trasilla Ese ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado 50.000 likes Si hacemos una parte 3 Con todavía más cajas Más retos Y más amigos Les dejo las redes De mi hermosa novia aquí abajo Con su canal de YouTube aquí Las redes de mi Lemontons Las redes de EO EO está a punto de llegar A 100.000 suscriptores Entonces ¡Lámenos! Un aplauso para EO Las redes de flores Que va a subir un video muy pronto Conmigo Probando algo muy chido Y las redes De Máximo Abelardo aquí abajo Y su Whatsapp Y dirección también Yo me despido Pero antes Josefa777 Gracias por seguirme en Instagram Te mando un saludito Y si quieres que te mande un saludo En el próximo video Ve a seguirme en mi Instagram Aquí abajito Yo me despido Y los veo como siempre El próximo jueves Así que Piss the fuck out Shit ¡Suscríbete!